Bueno, nos dirigimos hacia donde vive y mora el pete ruso que vino hace poco de España estuvo en Estados Unidos también venimos de parte de Nelson Marcelao de Nostálgico del Fútbol para ver como se encuentra el ídolo buenas tardes no, no vio al pete ruso pete ruso permiso queremos saber dónde está el pete ruso que Nostálgico del Fútbol acaba de llegar queremos saber cómo se encuentra el pete ruso en estos momentos un gran ex jugador de fútbol de la selección uruguaya el pepe fue el número uno hermano bueno, tenemos a tenemos a pete ruso tenemos a pete ruso con nosotros Nostálgico del Fútbol nos mandó para saber por tu salud y por tu estado actual muchas gracias una más el pepe es un fenómeno hermano el número uno en todo es un crack saludo de custodio un abrazo grande quieren saber cómo va la cosa un abrazo grande un abrazo grande bueno, nos invitas a recorrer el hostal cómo no cómo no bueno vamos vamos bueno, acá es para tomar acá es como si fuera el living tenés café lo que quieras acá esto es tenemos al goleador de la tercera de Anubio el goleador de la tercera de Anubio el goleador de la tercera de Anubio dirigió por Marcarián eh Marcarián dirigió por Marcarián cómo le va todo bien qué jugadores Pepe rompí la moto viniendo para acá tomo más y dónde está la moto no sé caminé como 25 cuadras pesa 200 kilos y dónde la dejaste y la dejé en un taller que iba a hacer no, la tuvieron no, en un taller acá, bueno no, no, no la dejé en un taller para arreglar qué vas a comer vamos a tener una pascualina que la está haciendo acá la milagresito alta y acá tenemos a la gente de Senegal Sené, Sené, Sené Sené, Senegal Sené, Sené, Sené Senegal peta ruso a ver, queremos saber dónde dónde duerme el peta ruso por ejemplo anda, mostrá, mostrá venga, venga conmigo venga, mostrá porque esto va a recorrer YouTube va a recorrer va a recorrer el mundo esto va a recorrer el mundo dónde está dónde pernocta el peta ruso para la cocina vamos, dale que te sigo vamos a la cocina sí bueno, el living acá el café y todo eso acá el living acá la cocina la cocina acá puede hacer lo que quiera buenas tardes, la prensa está la cocina vengo a entrevistar a un ex jugador de fútbol de la selección brasileño no, brasileño hincha flamengo 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 estoy ficando la 1-0 ganado jeep boys ahí está Luis ahí está Luis acontece el siguiente está siempre atento a todos los clientes que vienen ah, sí 10 puntos vamos peta ruso seguimos, seguimos, seguimos seguimos mostrando esta es la habitación de quién el puerto de de quién lo de Senegal ah, sí ¿dónde mora el peta ruso? la prensa quiere saber la gente quiere saber dónde mora el peta ruso este baño de mujeres, este es de hombres, acá puedes venir con moto, bicicleta, la puedes dejar acá exacto, muy bien Pete, y allá tenemos, flamean las banderas Pete ahí está, flamean las banderas, este hotel 10 puntos 10 puntos bueno, tenés comodidad en todo, acá es 0 kilómetros qué calidad Pete, y tu hijo Diego, tu hijo? mi hijo se fue está haciendo novio, haciendo novio hoy libre, ahí va, está haciendo novio muy bien, hoy le toca libre, se fue con la novia, a pasear por ahí, tranquilo, todo bien bien, y vos los fines de semana vas a lo de tu hermana, me dijeron yo me voy siempre los fines de semana, voy a mi hermana a tomar mate ¿cómo le llamamos a tu hermana? Marisa Marisa, bueno, mandale saludos a Marisa igualmente, gracias vamos para arriba entonces, ahora vamos para arriba estamos con Pete Russo compañero de saga de Odulio Trazante de varias de varias, de varias nos sacaron una, nos sacaron una foto, de acuerdo, en el diario el día yo con un hacha y Trazante con un serruche claro, claro no pasaba nadie no pasaba ni venguesa pero tampoco te tires a menos no, tampoco mirá que marcaban bien marcaban bien había que hacerse respetar el asagado Uruguay, siempre fue así respeto el niño de Oliveira ahí está achetizó pero cuando marcaba no, pero mirá ahora, no saben marcar no saben cerrar los partidos ahora ahí está ¿eh? últimamente últimamente no saben cerrar los partidos tienen al niño de Oliveira te tienen a vos tienen a Trazante para que les explique cómo se hace un partido es verdad cuando falta poco que hay que cerrarlo y sin embargo Peñarol lo empata o lo pierde en las últimas es verdad o mentira y no es la primera vez ya le pasó con los paraguayos le pasó con los colombianos le pasó con los brasileros y ahora de vuelta con el flamenco bueno te sigo Pete no, yo digo yo siempre digo como el fútbol de antes secretaria, secretaria está la secretaria de Diego acá donde se atiende a la gente que viene claro pero yo hoy siempre digo como el fútbol de antes nunca más ahora vamos a hablar de eso tenemos tiempo ahora vamos a hablar de eso espera un poquito que tengo que tengo que poner luz espera prendió la luz ahí ¿no ves? prendió una luz no ¿no prendió? a ver ¿estás seguro? ahora sí ¿prendió? ahora sí ¿hay una luz? ahí prendió ¿sí? sí vamos Pete vamos Pete Russo no me digas que está el Pepe Mujica ahí qué jugador bueno hemos legalizado la marihuana yo vengo de Cuba oh mirá es de español español oye español es un mentiroso es de español flamenco flamenco no me dejaba salir del país acá está es español es un mentiroso chico español ¿y tú de dónde sos? ¿de dónde sos? yo soy de Cuba nunca te atreves a esa altura ah verdad ahí está es español y tú te atrevesado ahí quedó ahí está en el Pepe Mujica yo soy tenés todo acá este este Astel es muy bueno muy bueno muy bien muy bien has dicho 10 puntos léamelo léamelo Petor Ruzo léamelo qué dice ahí a ver no soy pobre soy sobrio no sé no 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 se entendió nada de a tres no se no no la libertad pero no 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 se entendió un carajo de a uno de a uno de a una de a una de una ¿quién está jugando? chico ¿ya empezó el partido de Uruguay? sí empezó ¿ya? vamos a verlo ahora aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas ahí con el lobo que yo pañar menos bien bueno ¿qué dice? aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas muy bien muy bien vamos Petor Ruzo acá está jugando Uruguay mirá está jugando un buen pavo ya vamos a cero Uruguay ya nos ganó para darle otra vez hoy no le ganamos ¿ah sí? no, no no le ganamos acordate lo que te digo ¿sí? ¿seguro? no, nos ganó nos ganó ah juega el de Peñaroles el Brian el juega juega no sé tiene más cuadro nos ganó bien la otra vez bueno dale vos viste que yo soy objetivo yo veo bien el fútbol Petor tiene más cuadro tiene más cuadro tiene más cuadro te lo digo yo juega el fútbol a mí me han dicho unos tíos pero chico ¿qué estás diciendo? dale vamos 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 con Petor Ruzo ¿dónde duerme el Petor Ruzo? ¿dónde se acobija el Petor Ruzo? acá no hay luces Petor Ruzo acá está prendida la luz está prendida todavía la luz sí, la luz ahora sí ahora sí ¿en qué cucheta? yo duermo pero somos cuatro está prendida ¿en qué cucheta duerme el Petor Ruzo? acá yo duermo acá ahí ¿y Diego? acá y el Diego acá ah no, abajo ah, Diego abajo está bien acá domingo está bien está bien está calentito está bien muy bien un hostel muy bueno bueno un abrazo muy familiar es muy familiar es un hostel que puede venir tranquilo tranquilo que te va a tratar siempre bien Bartolomé Mitre, ¿el número? Bartolomé Mitre ¿sabe el número el Petor Ruzo? no lo sabe la que es esquina piedra esquina piedra ahora averiguamos el número ¿qué le podemos decir al Montero Castillo? al Mudo pa, el Mudo bueno ¿qué le voy a decir? yo jugué con el Mudo y qué alegría haber jugado con Julio Montero Castillo el padre de Paolo el padre de Paolo que hicimos la despedida que en el 91 ahí en el Valdío de Benito Blanco ¿te acordás? pero el Mudo un fenómeno un fenómeno como jugador y como persona el Mudo ¿qué va a decir el Mudo? sin parámenes sin parámenes donde jugó ganó todo vamos un fenómeno como te digo como persona y como jugador un fenómeno vamos del partido PT vamos arriba y acá en los baños ah sí, dale, dale a ver este es un baño tres baños tres baños para que no se quejen tres baños para que no digan que no hay agua ahí va tres baños y todos los tres baños siempre limpitos siempre muy bien aseados así que podés venir tranquilos que acá la pasás de película en este hospital bueno estamos acá con el PT ruso con los rusos Mou los Mou que nos dejamos los rusos Mou en honor al PT ruso muy bien siempre con los rusos Mou muy bien vamos arriba un saludo al Mando también que es familiar tuyo al Mando al Mando al Mando Will al Mando que está en Estados Unidos mandame un abrazo grande sí, le vamos a mandar un abrazo estamos acá con el PT ruso un abrazo grande está en Estados Unidos hace años que está mirá vos mandale un saludo siempre me pregunta por vos fue un fenómeno y acá estamos con el Pepe y el Pepe vos sabés como es un crack vamos arriba mucha pinta y un abrazo bien grande mucha pinta vamos arriba vamos que te sigo muy bien y ahí está la azotea la azotea para colgar ropa la ropa un saludo al Johnny de Punta del Este también un saludo bien grande un abrazo bien grande al Johnny al Johnny un abrazo bien grande un beso grande muy bien te sigo PT vamos vamos para abajo vamos a ver a los juveniles vamos a ver ahí que es este hostel hostel pero acá puede venir tranquilo que la va a pasar bomba 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 como el bomba Cáceres como el bomba Cáceres que grande el bomba ahí va ahí está otro cuarto también hay más cuarto muy bien muy bien muy bien muy bien vamos arriba vamos peterruso el otra vez vine y no estabas estabas en los de tu hermano el peterruso volvió otra vez el peterruso de nuevo ves que grande el pete acá donde se recibe a la gente la violeta la violeta está muy bien tenés todo acá en este hostel tenés todo no te va a faltar nada nada mucha pinta mucha pinta acá tenemos acá tenemos a uno que tiene mucha pinta mucha pinta mucha pinta Uruguay Uruguay tierra de campeones la pasada entonces se pasa de pelu vamos arriba vamos arriba permiso la cocina la cocina peterruso la cocina ya pasada no pero no de acá de cerca no de cerca no el peterruso va a entrar en la cocina el peterruso grande ahí vas a ver la cocina como se preparan para hacen comida todos 10 puntos acá todos qué come el peterruso cuando se levanta ah bueno desayuno huevos desayuno con café café con leche huevos 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 no a la Uruguaya entonces a la Uruguaya lo más bien todo bien todo 10 puntos tenés todo guardado lo que te mandó Marcenario todo Marcenario un crack eso no lo vimos podemos registrarlo después lo registramos después lo registramos ¿qué es la cocina? ¿eh? la cocina ¿qué es la cocina? ¿qué es la cocina? se cocina la casa ah mirá contento todo lo más bien claro buen día buen día ¿qué tal? se cocina en barro es la familia aquí es la familia toda la familia esto es una grande familia esto es una familia una familia está bien no hay otra nos cocinamos todos estamos contentos nos queremos todos y nos respetamos es una familia importante esto es una familia muy bien buenísimo buenísimo bueno muy bien buenas tardes muchas gracias vamos pete vamos pete con elio allá con elio un cra también elio elio y gaby elio palabra mayor hay que mandarle un abrazo a elio también ¿dónde está? ¿está en la Argentina? ¿dónde fue? ¿dónde está? ¿dónde está? no sé no sé si está de viaje no 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 sé pero elio un fenómeno un cra y gaby otro cra ¿dónde tenés las reservas de Marcelo? ¿an cerca? no 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 ya se terminó no sé en eso cualquier momento esto me manda no hay problema yo con el Nelson ¿se terminaron? ¿por ahora se terminó? por ahora se terminó pero siempre está el tal en cualquier momento el Nelson es un cra un fenómeno sin palabras un fenómeno muy bien y está en la cocina ya está ya está en el fondo un saludo a Nostálgico un abrazo bien grande a todos los nostálgicos a Nelson Marcenario y toda la gente y familia que también se portaron y se portaron de película siempre los quiero ya sos otro ya tenés otro temple otro porte se te ve bien de piel se te ve bien se te ve con unos quilitos de mar ya sos el petarrusio ahí ya como decían el Nelson y el Nostálgico me volvieron a ser el petarrusio de vuelta exacto unos cra la verdad los quiero mucho y como siempre a la orden muchas gracias muchas gracias por todo vamos arriba Peto vamos arriba Neso un abrazo